Hola, en este video les voy a explicar cómo calcular la derivada del seno a la 4 de x. Seno a la 4 de x equivale a seno de x a la 4. Por lo tanto, esta función la voy a sobreescribir aquí para empezar a derivar función de x que es igual al seno de x a la 4. Una vez esto, vamos a analizar lo siguiente. Vemos aquí que hay dos fórmulas, una dice derivada de una potencia y otra dice derivada del seno. Aquí podemos ver que esta función la cual queremos derivar está elevada a un exponente, es decir, está elevada al exponente 4. Por lo cual, vemos que podemos derivar esta función mediante la fórmula de derivada de una potencia. Función de x es igual a u a la k, es decir, u vendría siendo la base, que es seno de x, y k vendría siendo el exponente, que es 4. Lo voy a poner aquí, k. Por lo tanto, ya sabiendo que u es seno de x, lo voy a poner aquí, u es igual al seno de x, k viene siendo 4, es decir, el exponente 4. Ya podemos aplicar la fórmula para derivar u a la k. Para derivar u a la k, vamos a, el exponente 4 lo vamos a tomar, el exponente 4, ya voy a empezar a poner f' de x, porque ya vamos a empezar a derivar. f' de x es igual a, acá, que es 4, que multiplica a u, que es seno de x. Elevado a la k menos 1, es decir, le voy a poner paréntesis para, elevado a la k menos 1, k menos 1 es 4 menos 1, y es multiplicado por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? Si u es igual al seno de x, sabemos que la derivada del seno de x es coseno de x. Por lo tanto, vamos a multiplicar esto por la derivada de u, es decir, la derivada de u, que es coseno de x. Una vez esto, voy a empezar a acomodar esta expresión. f' de x es igual a 4, que multiplica al seno de x, elevado a la 4 menos 1, es decir, elevado a la 3, multiplicado por el coseno de x. En realidad, aquí no necesitaba poner paréntesis. Bueno, voy a seguir acomodando esto. f' de x es igual a... También, seno de x al cubo equivale a seno al cubo de x, como lo vemos en este ejercicio. Seno de x a la 4 equivale a seno a la 4 de x. Por lo tanto, vamos a dejarlo de la siguiente manera. 4 que multiplica seno al cubo de x. Esto es para eliminar el paréntesis. Que multiplica al coseno de x. Por lo tanto, la derivada de seno de x a la 4 es igual a 4 seno al cubo de x, que multiplica al coseno de x. Y este ejercicio ha quedado resuelto. Ya hemos calculado la derivada de la función.